En el programa de hoy, sacerdote recomienda asistir a la iglesia en Viernes Santo por amor a Jesús. Unidos a Cristo en la cruz encontramos esperanza, afirma sacerdote que reflexiona sobre las palabras de Jesús en la cruz. La devoción a Lía Crucis en Viernes Santo, una tradición en las cárceles de México. En una diócesis de Italia no habrá padrinos de bautismo ni de confirmación como medida temporal, le explicamos por qué. Estreno de Semana Santa en YouTube, la parábola La Dragma Perdida en cortometraje. Hola Eddie, ¿cómo estás? Empezamos este día de recogimiento. Así es Natalie, un gusto estar contigo y con todos nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su programa EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Hoy Viernes Santo conmemoramos la pasión y la muerte redentora de Jesucristo. Es día de penitencia, ayuno y oración. Hasta el cierre de este noticiero, el Papa Francisco presidirá la celebración de la pasión del Señor en la Basílica de San Pedro y el tradicional Vía Crucis en el Coliseo. El Viernes Santo recordamos la crucifixión y muerte de Jesús de Nazaret. Para profundizar sobre esta fecha, estamos conectados desde Cuenta España con el Padre Antonio María Domenech. Padre, es un gusto siempre contar con su presencia. Coméntenos, ¿es precepto o mandato ir a la iglesia en Viernes Santo? Bueno, el Viernes Santo no hay obligación de ir a la iglesia, no entra dentro de las fiestas de guardar. Es un día muy importante, es súper recomendable asistir, pero las únicas fiestas de precepto de la Semana Santa son los dos domingos, el de Ramos y el de Resurrección. Lo que ocurre es que el Viernes Santo se hace, se celebra el oficio divino de la pasión y la muerte del Señor. No es una misa como tal, porque como Jesús muere, no se celebra la misa, ni el viernes ni el sábado. ¿En qué consiste ese oficio litúrgico que se realiza ese día? Bueno, lo primero que se hace es la lectura, después de una oración previa, las lecturas y la lectura de la pasión, que se hace de modo dialogado. El sacerdote lee las partes que dice Jesús, luego hay un cronista y en el libro pone una S, porque representa el Sanedrín, pero están todos los demás personajes que nos lee una tercera persona. Y así se hace de modo dialogado, como si fuera una escenificación teatral, pero quietos cada uno en el sitio. Muchas veces se aprote en el altar y luego en los dos sambones los dos otros lectores. Y después hay un abredo en un día y a continuación se tienen las preces, que son unas preces que pueden buscar, que están en la red o pueden buscar en cualquier misal, porque recomiendo a todos rezarlas en casa y leerlas, no solo el Viernes Santo, sino muchas veces. Lo que pasa es que ese día se pide especialmente por la conversión de los judíos, por aquellos que no conocen a Dios, porque no conocen a Cristo, también por los gobernantes. Se pide por el Papa, por el Obispo de la Diófesis. Son muy hermosas. E incluso el Papa Francisco añadió una para el tiempo de pandemia, que entiendo que este año ya no la vamos a rezar. Cuando terminan las peticiones, se hace la adoración de la cruz. Después de mostrarla al pueblo y se canta, mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la redención del mundo, todo el pueblo pasa a venerar, o con una inclinación de rodilla, de cabeza o un beso, el Santo Cristo, que después se deja colocado en el centro del presbiterio y ante el cual se hace la genuflexión durante todo el viernes y el sábado. Si vamos a la iglesia y vemos un crucifijo, se hace la genuflexión. Y mientras se está besando la cruz, si hay suficientes personas para que transcurra un rato, aparte de los cantos propios de la Semana Santa, también se va vistiendo el altar con los manteles y las velas, porque el sacerdote va al monumento donde se ha puesto al Señor la tarde anterior, en el oficio del jueves, se ha estado velando por la noche y ahora en silencio y sin solemnidad se trae a Jesús al altar en la Eucaristía, se reparte la comunión y se despide la celebración. Y esto constituye el oficio de Viernes Santo, que se me ha olvidado decir que ha empezado con el sacerdote postrado en el pasillo, igual que nos postramos el día de la ordenación sacerdotal para pedir al Señor misericordia por nosotros y por nuestro pueblo. Padre, ¿y qué otra práctica litúrgica se realiza en ese día? En muchos sitios se reza por las mañanas del Viernes Santo el Viacrucis, que es un recorrido meditando aquellos lugares donde el Señor estuvo en la pasión y aquellas personas con las que se encontró. Se dice una estación, así por ejemplo Jesús carga con la cruz a cuestas y hay una invocación que se dice, te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz le dimiste al mundo. Padre, ¿y por qué el Viernes Santo se debe hacer ayuno y abstinencia de una manera especial? Bueno, solamente hay dos días al año que se hace el ayuno, que son el miércoles de ceniza y el viernes santo como unión al sufrimiento y a la pasión, en este caso, de Jesús en la cruz. El miércoles de ceniza es por unirnos al ayuno que hizo el Señor en el desierto, al empezar la cuaresma, y ahora la terminamos así con un sacrificio que no es muy grave, no es una cosa muy difícil porque se puede tomar algo por la mañana y por la noche. Simplemente es que hay que hacer una sola comida fuerte al mediodía y además está limitado en la edad, a partir de los 18 años y hasta los 59. Padre Antonio María Domenech, muchas gracias por todo lo que nos ha compartido hoy. Gracias a ustedes. Dios les bendiga. La devoción al Viacrucis o Camino de Jesús hacia el lugar del suplicio se ha convertido en una tradición en las cárceles de México. Sobre esta meditación y más costumbres de los mexicanos de Semana Santa, informa nuestro corresponsal Diego López Colín. Viernes Santo es una fecha que en diferentes partes del mundo se realiza la representación de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en una de las tradiciones más extendidas entre los católicos como la es el Viacrucis. Y en los 317 centros penitenciarios que existen en México, no es la excepción. Hoy vamos a conocer cómo se vive esta fecha en las cárceles mexicanas. La pastoral penitenciaria de México ha trabajado desde hace 50 años en hacer presente el mensaje del amor de Dios con las personas privadas de su libertad. Y semanas antes, una fecha donde los reclusos encuentran momentos de fe que los hacen reencontrarse con su espiritualidad. Y eso es importante para su proceso de reinserción. Dentro de los centros se hace lo que es el Viacrucis, no solamente en pro de respetar el derecho humano del PPL de ejercer su libertad de culto, sino también porque la misma autoridad lo necesita en el sentido de que favorece el ambiente dentro de los centros. Es una acción también que se toma como favorecedora de la reinserción social. Los agentes de pastoral han notado que en estas representaciones los internos generan un ambiente de hermandad mientras se monta la puesta en escena. También, cómo se desarrollan habilidades distintas que pueden servir a su futuro y se refuerza la convivencia familiar de quienes tienen permitido ir a verlos. Que no conocen o que no conocían que tenían. Y eso los empodera también para decir, oh, yo puedo hacer otras cosas o soy capaz de realizar otras cosas y no quedarse en ese ambiente hostil y criminógeno de donde venían o del ambiente familiar o de amistades de donde vienen, que finalmente muchas veces son los que influyen en dónde están ahorita. Entonces, sí, es un darse cuenta del potencial que tienen como seres humanos maravilloso de hacer otras cosas que no se imaginaron. Hasta el hecho a veces de que cuando eligen al Jesús, ¿quién va a ser el personaje de Jesús? ¿Quién lo va a representar? Pues para ellos es un honor y es un privilegio poder desarrollar y representar a este personaje. Y se toman muy en serio el personificar a Jesús. De acuerdo con el diagnóstico del Observatorio de Prisiones, aproximadamente en el país hay más de 220 mil personas privadas de la libertad. Personas que comúnmente sufren de miedo, desesperanza y abandono, e incluso caen en la tentación de seguir delinquiendo. En estos lugares tan desolados, la fe es un salvavidas para aquellos que quieren cumplir su condena y ver un nuevo futuro. Creo que cuando estas personas se enfrentan a la realidad carcelaria, definitivamente enfrentan una etapa muy fuerte. Y el hecho de contar con la parte espiritual y esta parte religiosa de poder ejercer su fe, es lo que lo saca adelante. Pasando a otra información, quiero contarles acerca de la tradicional quema de Judas, una costumbre mexicana que se niega a morir a pesar del tiempo y de las prohibiciones. Cada sábado de gloria, en diferentes puntos de la República Mexicana, en plazas, atrios e incluso hogares, se puede ver figuras de cartón pintadas de rojo, con la apariencia de un diablo con cuernos. Así se identifica a Judas, el apóstol que envió a Jesús por 30 monedas. A estos muñecos comúnmente se les coloca piroteña para que estallen y culminen cenizas. Si bien la práctica no es estrictamente religiosa, tradicionalmente representa la eliminación de los pecados o el triunfo del bien sobre el mal. Después de la severidad y solemnidad de la conmemoración religiosa de jueves y viernes santo, el sábado se convierte en un momento de celebración, un espacio para la fiesta y el colorido. Aún cuando este tipo de piñatas está representada con enormes diablos, ya no solo se confeccionan muñecos de Judas, sino también de personajes populares e incluso aborrecidos políticos. Reporto para EWTN Noticias, Diego López. El Viernes Santo se predica el Sermón de las Siete Palabras. En él se reflexionan las últimas frases de Jesús en la cruz. Cada una es un mensaje para llevar nuestra vida cristiana. Fray Nelson Medina, sacerdote dominico y doctor en teología fundamental, empieza interpretando la expresión, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo interpretar cuando Jesús dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa palabra muchas veces se convierte como en un gran interrogante. Incluso recuerdo alguna vez haber escuchado a alguien que decía que si era que Cristo había entrado en duda en el momento de la cruz. Pero yo creo que todo se esclarece cuando nos damos cuenta que es parte de un salmo. Y yo creo que lo primero que debemos entender es que Cristo en la cruz es el gran orante. Él es el que está con su oración tomando todo el dolor, incluso podríamos decir toda la tragedia del ser humano, tomando todo ello y presentándolo en oración al Padre. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que ese salmo, como en realidad todos los salmos, no termina en desesperación, sino que expresa ciertamente el drama, el dolor que experimentamos los humanos, pero acaba en absoluta confianza, en la perfecta certeza de la victoria de Dios. Así que ese salmo nos muestra que Cristo estaba orando, que Cristo es nuestro embajador y que nosotros unidos a Él podemos encontrar verdadera esperanza, absoluta confianza en la victoria de Dios. ¿Cómo sucedió? Pues por eso viene después de la cruz, no el final de la historia, sino el comienzo de la plenitud de la victoria de Dios con la resurrección. ¿Qué mensaje nos deja Jesús cuando dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre? Nos muestran una caridad hacia la madre, hacia María, que no queda del todo desamparada, sino que queda bajo el cuidado y en la compañía y apoyo del discípulo amado, que la iglesia identifique con San Juan, San Juan evangelista y apóstol. Entonces es como una caridad hacia ella, pero indudablemente es también una gran caridad hacia nosotros, porque tengamos en cuenta que María es aquella persona en la que vemos realizado de un modo más claro, más perfecto, más intenso, realizado el evangelio. De tal manera que tener a María en casa, como lo hizo San Juan y como Cristo quiere que lo hagamos cada uno de nosotros, quiere decir tener la certeza de que el evangelio es posible, es realizable, es victoria de Dios, es nuestra máxima felicidad y que hay una persona, una persona de carne y hueso, una persona tan real como nosotros que ha vivido esto hasta el fondo. San Atanasio llamaba a María, le llamaba nuestra hermana, no porque deje de ser nuestra madre en el orden de la gracia, sino hermana en el sentido de que es de nuestra misma naturaleza, es persona humana como nosotros y en ella se realiza el evangelio. Así que hay por lo menos esas dos interpretaciones, la misericordia y cuidado hacia María y también la inmensa compasión hacia nosotros para que tengamos certeza de la verdad y la posibilidad del evangelio. Para vivir una Semana Santa, el padre Rodrigo Fernández, religioso y sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado, nos da cinco consejos para profundizar sobre la pasión y muerte de Jesús. Aquí los tiene. 1. Meditar la Semana Santa es el momento más importante de la historia universal y de la historia de la salvación, porque es la pasión, muerte y resurrección de Dios hecho hombre y todo esto por ti, por cada uno de nosotros. Una cosa bien práctica en este punto es buscar en Google Semana Santa EWTN. Está muy bueno, lo busqué. Tiene un resumen excelente, EWTN, sobre cada día de la Semana Santa y qué se conmemora. Y también podrían leer algún libro de la pasión, como por ejemplo el del padre Luis de la Palma, un jesuita, muy bueno, o también las meditaciones sobre la pasión de San Alfonso María de Liguria. 2. Tener espíritu de oración. La mejor manera de acompañar a Cristo es devolverle lo que Él ha hecho por nosotros, o sea, tener sus mismos sentimientos y que eso genere un deseo de yo también quiero morir por ti, Señor. Y esto hay que pedirlo en la oración, pues, ¿no? Entonces le preguntamos también en la oración, ¿qué quieres que yo haga por ti, Señor? ¿Qué quieres que haga por ti? Puede ser que alguno descubra, por ejemplo, su vocación al matrimonio o su vocación a la vida consagrada. Entonces le aconsejo, si es que saben cómo hacerlo, si es que están familiarizados, hacer lección divina con Juan XIX, por ejemplo, con toda la pasión de Cristo, ¿no? Así parte por parte. Y algo así un poco más práctico con esto es pueden ver la pasión de Mel Gibson en la película, ¿no? Porque eso nos hace ya sentirla de otra manera, ¿no? Es algo bien sensible, pero ayuda. La liturgia en esta semana es impresionante. Tiene un montón de cosas, muchas riquezas, muchas oraciones. Entonces, aprovechar cada uno de los ritos, de las procesiones, de los cantos. Acá una cosa práctica también es buscar otra vez en Google, información. Pueden poner Liturgia Papal Semana Santa. La liturgia papal es un sitio súper bueno de liturgia, bien católico, en donde hay bastantes archivos que son los rituales que usamos nosotros los sacerdotes para hacer las celebraciones. Entonces pueden bajarse ahí, si buscan esto, Liturgia Papal Semana Santa, el ritual, el misal correspondiente a la semana, y pueden leerlo y vivir cada uno a esas oraciones. Incluso podrían llevarlo impreso a las celebraciones y seguirlo desde ahí. Estaría muy bueno eso. Separar tu agenda, entonces ya quedar con tu familia, con tu grupo de amigos, en ir a participar de tu parroquia, porque tú estás, cada uno de nosotros, insertado en la iglesia, en una parroquia que tiene un pastor. Y ahí Dios derrama gracias especiales. Por eso una cosa hermosa es acercarse a la parroquia, vivirlo ahí. Y incluso, tal vez, hablar con el párroco antes para decirle, Padre, yo quiero ayudarlo. ¿En qué puedo ayudarlo en esta Semana Santa? Si has vivido bien lo anterior, si has entendido bien, si te has puesto en el corazón de Cristo en cada uno de los días previos a la vigilia pascual, que es el sábado de la noche, entonces has participado también de su dolor, de su tristeza, de la soledad de María, de todo esto, que también eran humanos, entonces tenían miedo, como Cristo en Getsemaní, o este deseo de evitar la cruz, pero después, no, yo quiero hacer la voluntad del Padre. Bueno, todo esto. Si has vivido bien esto, en la vigilia pascual, en la resurrección de Cristo, te vas a alegrar sí o sí. Hacemos una breve pausa y al volver, como una diócesis de Italia, no habrá padrinos de bautismo ni de confirmación como medida temporal. Le explicamos por qué. Y el suelo de tierra. Además, estreno de Semana Santa en YouTube, Parábolas de la Misericordia, en cortometrajes. Le presentamos La dracma perdida. Ya volvemos con más noticias, con Enfoque Católico. En una diócesis de Italia, desde el 9 de abril, no habrá padrinos de bautismo ni de confirmación. Después de un revuelo y una serie de noticias falsas, está claro que se trata de una medida temporal. Nicolás García explica qué pasó para que el obispo de la jurisdicción tome esta medida. En las diócesis de Teano Calvi, Alife Callazzo y de Tsetza Aurunca, en Italia, los bautizos eran como un teatro. Los padrinos no eran conscientes de su misión y solo estaban en la ceremonia por protocolo. Por ese motivo, su obispo decidió suspender llevar padrinos para los sacramentos. Según el Código de Derecho Canónico, los padrinos deben asistir con su ejemplo de vida y consejos en base a la doctrina a sus aijados de bautismo y confirmación. Pero en la diócesis de Monseñor Giacomo Ciruli no estaba ocurriendo eso. Es por eso que, por tres años, ha suspendido el requerimiento de padrinos. A ver si sus feligreses cambian. La iglesia en el lugar comunicó no se pretende disminuir el valor de estas figuras, sino que representa un intento del obispo de recuperar su identidad y misión. Alejandro Suárez, seminarista colombiano de la diócesis de Alessandria en Italia, explica más sobre los motivos que llevaron al obispo a la suspensión de los padrinos en esta parte del país. Muchas veces los padrinos y las madrinas se veían como una coreografía en una ceremonia religiosa, como un requisito solamente que se tenía que cumplir y que en realidad no estaban cumpliendo los reales objetivos que tienen que tener o que debe realizar un padrino o una madrina de autismo. Con esta decisión en Italia están suspendidos los padrinos en seis diócesis, la de Teano Calvi, Alife Callazzo y de Zetza Aurunca, Palermo, Melfi Rapola Venosa y Masara del Vallo. El Código de Derecho Canónico se cubre muy bien, explica muy bien de que es una cuestión voluntaria, no es una cuestión obligatoria, pero sí se cubra también de decir en la medida de lo posible, es decir, es un sugerimiento casi esencial que la Iglesia en la voz del Papa hace a los fieles de la medida de lo posible existan estas personas, pero no es obligatorio. La Iglesia pide a los padrinos procuren llevar una vida cristiana congruente con el bautismo y que cumplan fielmente las obligaciones del mismo. Debe ser elegido por el bautizado si tiene uso de razón o por los padres que son quienes representan al bautizado. La Iglesia da estos requisitos para ser padrinos de bautismo o confirmación, ser conscientes de su misión como padrinos, ser mayor de 16 años, vivir la fe católica de forma coherente, estar confirmados y de ser esposos, estar casados por la Iglesia católica, no convivientes. Ya pueden ver en YouTube las parábolas que muestran la inmensa misericordia de Dios, una de ellas la dracma perdida. El cortometraje es producido por Nuestra Señora del Encuentro, medio de comunicación que difunde la verdad del Evangelio. Hasta el lunes. Así habrá gozo en el cielo a causa de un solo pecador que se convierta. Y este pecador causará más gozo en el cielo con su conversión que 99 justos lo causan con su perseverancia. En la parábola de la dracma perdida, la mujer era extremadamente pobre, solo tenía 10 dracmas. Era toda su fortuna. Una dracma como un denario venía a ser el jornal corriente. Como las casas de los pobres no tenían ventanas y la puerta era baja y el suelo de tierra, aunque era de día, no le queda más remedio que encender su lamparita para buscar. Por un breve instante te abandoné, pero con gran compasión te recojo. En un arranque de furor te oculté mi rostro por un instante, pero con amor comprometido y consagrado eterno me he compadecido de ti. Esto es Dios. Y como el sobre el color terroso el oscuro de una moneda no se ve, por eso barre para hacerla saltar. La moneda en el barrido es impelida, salta y el ruido y el brillo la descubrirán. ¡Venid, venid! ¡Qué cosa! ¡Alegros, amigo! ¡Qué cosa! ¡La verdad es que no sabía pero bien! Habrá más alegría en el cielo por un machacado a quien remedieis que por múltiples caricias que hagáis a uno que no necesita remedio. ¡Alegros, amigo! ¡Alegros, amigo! ¡Alegros, amigo! ¡Alegros, amigo! ¡Alegros, amigo! ¡Alegros, amigo! Gracias por ver el video.